Noche de magia, noche de hechizos, noche de Halloween, terror, hechizos, miedo, te espero en Tanga. ¿Quieres pasar la mejor noche de tu vida? Acompáñame. Estaré en Tanga, en Barcelona y te prometo terror sin límites. Ven a pasar esta noche. Ven y pasa esta noche conmigo y con todos los que sé que van a estar ahí acompañándonos. Noche terrorífica, noche...